Vamos a empezar dando golpecitos suaves con las puntas de los dedos de la mano derecha en la palma de la mano izquierda. Hazlo tantas veces como necesites para poder sentir esa parte de tu cuerpo. A continuación deja de darte golpecitos y tómate tiempo para sentir la sensación en la palma de la mano. ¿Qué sientes? ¿Sientes cosquillas? ¿Sientes una vibración? ¿Insensibilidad? ¿Sientes calor o frío? Simplemente date cuenta de lo que sientes. Y también puedes mirarte la mano y decir algo así. Esta mano es mía, me pertenece, forma parte de mí. Puedes usar cualquier palabra que te parezca adecuada para reafirmar la idea de propiedad, de que eres el dueño de cada parte de tu cuerpo, que pertenece a una totalidad mayor. Bien, ahora gira la mano izquierda y empieza a darte golpecitos en el dorso de la mano. Siente tus sensaciones en el dorso de la mano. Préstales atención por un momento, notando cómo cambian. Una vez más, di algo así. Este es el dorso de mi mano. Siento el dorso de mi mano. El dorso de mi mano me pertenece. Continúa trabajando de esta manera cada parte de tu cuerpo. Los brazos y los antebrazos. Los pies, las pantorrillas, los muslos, el abdomen, la parte superior del torso, los glúteos, la espalda, el cuello, la cara y la cabeza. Y una vez más recuerda que has de hacerlo delicadamente, con conciencia. No se trata sólo de dar golpecitos. Tienes que dar golpecitos y sentir la sensación. Por ejemplo, puedes darte golpecitos en los brazos, digamos que en la parte externa de los brazos, y decir Este es mi brazo. Puedo sentir mi brazo. Siento cosquilleo en mi brazo. Mi brazo me pertenece. A continuación, dándote golpecitos en el hombro, dices Este es mi hombro. Puedo sentir mi hombro. Mi hombro y mi brazo están conectados. Mi hombro y mi brazo son parte de mí. Y a continuación, puedes tomarte un poco de tiempo para sentir las conexiones entre tus hombros, brazos y manos. Continúa notando aquellos lugares donde tengas una sensación de conexión. Puedes tocar con suavidad la parte superior de tu cabeza, la frente, el pecho, el estómago, las piernas, la pelvis, las rodillas y los pies. Y cada vez que lo hagas, di algo como lo que te he sugerido, aunque evidentemente tus palabras serán más adecuadas que las mías. Este ejercicio de la frontera que es tu piel podría llevarte unos 30 minutos. Ahora bien, te invito a tomarte tanto tiempo o tan poco como te parezca apropiado cada vez que lo practiques. Lo importante es que desarrolles la capacidad de marcarte un ritmo y que reconozcas tu nivel de aprovechamiento y asimilación, incrementando delicadamente tu zona de confort a medida que vayas repitiendo el ejercicio. Ahora voy a ofrecerte otra manera de trabajar en esta frontera que es tu piel, lo que yo llamo el ejercicio de la ducha. Si optas por este ejercicio, tienes que comprar un cabezal de ducha de chorro regulable, que no suele ser nada caro, en caso de que no lo tengas. Ajusta el cabezal de la ducha hasta conseguir una presión de agua y una temperatura que te resulten agradables. Eleva tu mano hacia la ducha, siente el golpeteo del agua en tu mano y repite algo como lo siguiente. Este es el dorso de mi mano, siento el dorso de mi mano, me pertenece, forma parte de mi cuerpo. Y a continuación dirige la palma de la mano hacia el agua y vuelve a repetir el ejercicio. Repítelo con tantas partes de tu cuerpo como desees en cada ocasión. En otras palabras, el procedimiento es exactamente el mismo que en el ejercicio anterior, pero usando el rociado de agua de la ducha para contactar con las distintas partes de tu cuerpo. Y si estás logrando cierta sensación en esa frontera que es tu piel y en la envoltura que ésta te proporciona, podrás sentirte más vivo y percibir esa vivacidad y cualquier otro sentimiento que surja. Ahora te voy a sugerir que aprendas a conocer un armazón aún más sólido, las fronteras profundas, las de tus músculos, de modo que coloca la mano derecha en el lateral de tu brazo izquierdo. Ahora apriétate los músculos suavemente, pero con firmeza, para poder sentir su densidad y la sensación que te producen, tensión, relajación, entumecimiento. Una vez más, di algo más o menos así. Este músculo es mío, forma parte de mí, es el contenedor profundo de mis sentimientos y de mis sensaciones. A continuación, puedes llevar la tensión a los hombros, tensándolos unas cuantas veces, sintiendo que la tensión aumenta a medida que aprietas y sueltas. Se trata de encontrar tu propio ritmo para apretar cada músculo y soltarlo. Aquí la idea es maximizar la sensación respecto a tus músculos. Realmente estás tratando de sentir esos músculos. Al comienzo del ejercicio, tendrás que aplicar un poco más de presión para poder sentirlos, pero la idea es usar únicamente la presión suficiente para ello. A medida que sientes y aprietas estas partes de tu cuerpo, estás empezando a sentir el contenedor, así como las fronteras de tus sentimientos. Esto es muy importante, porque, como probablemente ya sepas, las personas traumatizadas y víctimas de abusos suelen tener muchos problemas para establecer y mantener sus fronteras. Fronteras físicas, fronteras emocionales, fronteras energéticas o fronteras interpersonales. Y al empezar por el cuerpo, la sensación se expandirá externamente hacia esos diversos estratos de fronteras. Acuérdate de tomarte todo el tiempo que necesites para repasar tu cuerpo y volver a familiarizarte con él y con el modo en que está conectado con las demás partes de tu ser. Una vez que ya hayas conocido y experimentado tus propias fronteras corporales, vamos a ver otro ejercicio que te ayudará a extender esa experiencia en el ámbito de las fronteras interpersonales. Siéntate en un lugar cómodo, preferiblemente sobre una alfombra con un ovillo de lana a tu lado. Para empezar, mientras estás sentado o sentada ahí, sienta realmente hasta dónde se proyectan tus fronteras. Siéntelas desde tu cuerpo. Y a continuación toma el hilo y da vueltas con él alrededor de todo tu cuerpo, por delante, hacia un lado, por la espalda, y completa la vuelta por el otro lado, volviendo a la parte anterior, de modo que tengas una frontera continua e imaginaria con ese hilo. Ahora, mientras estás en esta postura, deseo que practiques diciendo algo así. Esta es mi frontera personal. No puedes traspasar esta frontera a menos que yo te lo pida. También puedes hacer este ejercicio con un amigo o con un miembro de tu familia, alguien en quien confíes. E imagina que se lo dices a esa persona. Y especialmente si mantienes una relación en la que estás teniendo problemas con las fronteras personales, esta es una manera muy buena para que ambos podáis sentir cuáles son vuestras fronteras, para saber cuándo a la otra persona se le permite traspasar tus fronteras y cuándo no, o a ti las suyas. Tal como realizamos el ejercicio de darnos golpecitos en la piel, puede ser conveniente repetir las afirmaciones que ya hemos expresado para cada parte del cuerpo. Pronuncia las palabras lentamente. Con paciencia. Mientras sientes cada músculo y la forma en que está conectado con la totalidad de tu cuerpo. Incluso podría resultarte útil repetir su función mientras lo contraes. Por ejemplo, podrías decir Este es el músculo de mi pantorrilla. Me ayuda a defender mi terreno, a moverme con más fuerza o más rápidamente. Estos son los músculos de mis brazos. Me ayudan a establecer fronteras personales. En otras palabras, siente que ocurre cuando mueves los codos hacia afuera. Los músculos implicados te ayudan realmente a establecer tus fronteras interpersonales. Puedes practicar este ejercicio de contraer los músculos en cualquier momento y lugar. Por ejemplo, cuando te encuentras de pie ante cualquier mostrador o cuando esperas en la cola del banco. Puedes agarrarte los brazos y apretar su parte exterior con las manos. Practica esto para recordarte una y otra vez que tienes un cuerpo, que tu cuerpo tiene fronteras y que alberga tus sensaciones y sentimientos. Aunque es posible experimentar un gran cambio haciendo estos ejercicios una única vez, es más probable que disfrutes de todos sus beneficios repitiéndolos y haciéndolos cada vez con más atención y soltura. A veces conviene combinarlos con otros ejercicios de este programa de aprendizaje. Al realizar estos ejercicios y consolidar la sensación de que tu cuerpo alberga lo que sientes, serás más capaz de confraternizar con algunas de las sensaciones incómodas que antes se hallaban desconectadas o disociadas de tu experiencia. El trauma desconecta de su cuerpo a la persona que lo padece. Eso es algo que ya hemos experimentado alguna vez. Cuando nos enamoramos, sentimos que volamos. Sentimos que nuestros pies no tocan el suelo. Cuando sufrimos un trauma, sentimos como si nos barrieran el suelo bajo los pies, como si nos quitasen las piernas. Podrás observar que tomar tierra y centrarte te reconecta directamente con los recursos que se encuentran disponibles de manera natural en tu cuerpo. Es importante reestablecer tu relación tanto con la tierra como con tu propio centro de gravedad, el lugar donde se originan las acciones y los sentimientos. Cuando se sufre un trauma, estas funciones quedan limitadas. La persona traumatizada pierde el contacto con la tierra. Por tanto, una parte importante del proceso de sanación consiste en recuperar ese contacto. Centrarte y tomar tierra antes de realizar cada uno de los ejercicios de este programa te ayudará a crear una sensación de seguridad y de que tus emociones, pensamientos y sensaciones o las cosas que te digan otras personas ya no pueden desequilibrarte con tanta facilidad. Para empezar, ponte de pie y siente los pies en el suelo. Nota la flexibilidad o la rigidez de tus piernas. Date cuenta de si tienes agarrotadas las rodillas o de si hay algo de flexibilidad. Siente cómo contactan tus pies con el suelo, casi como ventosas o como una lagartija que sube por la pared. Con los pies firmemente plantados, balanceate lentamente desde los tobillos, de lado a lado, y después desplaza un poco tu peso de modo que puedas balancearte algo más. Siente que este pequeño movimiento de balanceo te ayuda a estabilizarte más sobre los pies. Después, trata de balancearte suavemente un poco hacia adelante y hacia atrás. Esto te ayudará a localizar tu centro de gravedad, generalmente en la parte superior de la zona pélvica o en la parte inferior del abdomen. De hecho, es conveniente que te pongas las manos en la parte inferior del vientre y sientas tu centro de gravedad. Será de gran ayuda continuar balanceándote delicadamente mientras haces esto. Y si notas que has sentido tu centro y después se ha ido, vuelve a balancearte ligeramente hacia ambos lados, hacia adelante y atrás, y procura volver a encontrar el centro de gravedad, tu centro de gravedad física. Y finalmente, haré un simple comentario sobre el contacto con los animales que puede ayudarnos a tomar tierra. Los animales se mantienen en contacto con la tierra de manera instintiva. Simplemente, observa a un perro o a un gato. Están en contacto con el suelo de manera natural, lo mismo que los caballos y otros animales. Puedes utilizar a los animales para que te enseñen a conectar con la tierra. Obsérvalos mientras van caminando por ahí y se tumban y se vuelven a poner de pie. A continuación, puedes poner la mano sobre el animal de un modo que os resulte cómodo a los dos. Y si es un animal que conoces muy bien, como por ejemplo tu perro, es posible que quieras ponerle la mano en el pecho si te parece bien. En el libro puedes observar la fotografía de una mujer que está haciendo exactamente eso. Nota la calma del animal. Escucha el latido de su corazón y siente su respiración. Siente que te adaptas a su ritmo y a su contacto con la tierra. Toda persona posee ciertos recursos. Y también podemos decir que todo cuerpo posee recursos. ¿Qué son los recursos y de dónde vienen? Un recurso puede ser cualquier persona o cosa que te produzca una sensación de bienestar físico, emocional, mental y espiritual. Los recursos pueden ser evidentes o estar ocultos. Pueden estar activos o pueden haber sido olvidados. Pueden ser internos, externos o ambos a la vez. Algunos ejemplos simples de recursos externos pueden ser la naturaleza, tus amigos, tu familia, los animales, el atletismo, el baile, la música y otras artes expresivas. Algunos ejemplos de recursos internos son la fuerza, la agilidad, la inteligencia, una práctica espiritual, el talento natural, la intuición y un sistema nervioso a prueba de bomba. Cuando un recurso externo, como escuchar nuestro concierto favorito, cambia nuestra vibración interna, se convierte en parte de nuestra experiencia interior, hasta el punto de que el mero hecho de recordarlo puede cambiar nuestro estado de ánimo. Se ha convertido, pues, en un recurso interno. Cuando una persona ha quedado traumatizada, sus recursos instintivos para protegerse y defenderse adecuadamente se han visto superados total o parcialmente. Los recursos pueden estar perdidos o olvidados después de un único suceso traumático. Si el trauma empezó durante los años formativos de la infancia, es posible que la persona haya tenido pocos recursos desde el principio. No obstante, hasta los niños más traumatizados, víctimas de maltrato o abandono, encuentran algún recurso. Un árbol, un animal, un ángel o algún tipo de experiencia espiritual. es asombroso descubrir los recursos que encuentran los niños para superar estas malas experiencias. En los ejercicios destinados a obtener recursos, empezarás a recuperar los recursos innatos de tu cuerpo y tal vez incluso descubras otros nuevos. Si has practicado ejercicios de audio anteriores relacionados con la contención, el contacto con la tierra y las fronteras personales, ya has empezado a fortalecer tus recursos internos. Para seguir con este ejercicio necesitarás una hoja de papel. Puedes usar también una hoja de tu diario si lo tienes. Divide la página verticalmente en dos mitades, de modo que dispongas de dos columnas. En una columna, la de la izquierda, empieza a escribir una lista de tus recursos externos. En la otra, haz una lista de tus recursos internos. Al empezar, quizá descubras que tus recursos son escasos, pero con el tiempo puedes seguir añadiendo otros nuevos y evidentemente la lista aumentará. Si descubres que te faltan recursos que desearías tener, como amigos o ejercicio físico, puedes barajar la posibilidad de asistir a una clase de Tai Chi o encontrar un compañero o compañera con quien salir a caminar. Esto te ayudará a superar el aislamiento y a desarrollar más actividad y conexiones. Al entrar en el segundo grupo de ejercicios, aprenderás a incorporar mejor los recursos de tus listas y eso te proporcionará más confianza y seguridad, mayor resistencia y estabilidad. Ahora, si te cuesta comenzar a escribir la lista, tómate algún tiempo para recordar alguno de tus traumas y qué te permitió superarlo. ¿Cómo le hiciste frente? ¿Qué es lo que más te ha ayudado a llegar al lugar donde estás ahora? ¿Qué fuerzas internas pusiste en marcha para seguir adelante con tu vida? Si sufriste maltrato a edad temprana, ¿quién o qué te ayudó a sobrevivir a ese trauma infantil? Tómate unos momentos para imaginar recursos posibles, aunque te parezcan lejanos, vagos o débiles. Poco a poco notarás que van emergiendo recursos que habías perdido. Encontrarás otros nuevos y fortalecerás los que están debilitados. A medida que avancemos en este programa, pronto descubrirás que el mejor recurso es la capacidad que tienen las sensaciones corporales de cambiar de la incomodidad a la comodidad, de la opresión a la apertura, del temor a la compasión. Se trata de esta capacidad de cambiar o, usando un término que yo he acuñado, de pendular entre los estados de bloqueo, ansiedad, ira, impotencia o distanciamiento y sus opuestos, vitalidad, seguridad, alegría, iniciativa y conexión. Estos son los mejores recursos y la base de la autoestima. Eugene Genlin, autor de un libro esencial titulado Focusin, es quien acuñó el término sensación sentida, del que nos ofrece la definición siguiente. Una sensación sentida no es una experiencia mental, sino física. Física. Es la conciencia corporal de una situación, persona o suceso. Es un aura interna que abarca todo lo que sientes y conoces sobre un tema determinado en un momento concreto. La sensación sentida es un concepto difícil de definir con palabras, puesto que el lenguaje es un proceso lineal y la sensación sentida de nuestro cuerpo es en gran medida una experiencia no lineal. Podemos comparar la sensación sentida con un río que avanza a través de un paisaje siempre cambiante. El río altera su carácter en consonancia con su entorno. Cuando el paisaje es escarpado y con fuerte pendiente, sus aguas se mueven con vigor y energía, girando y burbujeando al chocar contra las rocas y la vegetación. En la llanura, el río dibuja meandros con tanta lentitud que uno se preguntaría si sus aguas realmente se mueven. Las lluvias y la primavera pueden incrementar rápidamente su flujo, incluso inundar las riberas cercanas. Asimismo, una vez que la sensación sentida ha interpretado y definido el entorno, nos fundimos con las condiciones en las que nos vemos inmersos. Esta asombrosa sensación abarca tanto el contenido como el clima de nuestro entorno interno y externo. Como un río, se amolda a esos entornos y también ayuda a crear cambios en ellos. En este ejercicio tratamos de encontrar islas de seguridad a través de la sensación sentida. como la mayoría de nosotros el lenguaje de la sensación nos resulta extraño. Es posible que desees examinar y leer ejemplos de los distintos tipos de sensaciones que aparecen en la lista del libro. Probablemente ya se ha experimentado varias sensaciones al hacer el ejercicio de los golpecitos y de apretar los músculos. Ahora bien, la manera de distinguir entre la sensación de una emoción o la de un sentimiento, lo que es muy importante para que puedan evolucionar los estados emocionales difíciles, es la de ser capaces de localizarlo en tu cuerpo y experimentarlo de manera física y directa. Por ejemplo, si estás experimentando ansiedad, la pregunta que te podrías plantear es ¿Cuándo siento ansiedad, cómo sé que estoy sintiendo ansiedad? En otras palabras, ¿en qué parte de tu cuerpo la sientes y cómo es exactamente la sensación física? ¿Es de ligereza, es opresión, es un nudo o es como una sensación de revoloteo? ¿Sientes el palpitar de tu corazón? ¿Sientes como mariposas en el estómago? Como ves, a todas estas sensaciones se les puede llamar ansiedad, pero cuando contactas realmente con la sensación física, la experiencia de ansiedad puede empezar a cambiar. Por otra parte, si te sientes bien, planteate la línea de indagación siguiente. Cuando me siento bien, ¿cómo sé que me estoy sintiendo bien? Y podrías responder, bueno, simplemente me siento bien. más para poder pasar de experimentar esta vaga sensación a lograr realizar de manera enfocada un seguimiento de las sensaciones corporales específicas, el paso siguiente es mirar dentro de tu cuerpo y ver de dónde viene la sensación de encontrarte bien. Al hacerlo, podrías descubrir que estás sintiendo una especie de calidez en el estómago, apertura en el pecho y cosquilleo y vibración en las manos y entonces, ¡boom! te encuentras a uno de estos maravillosos recursos de los que hablamos en el último ejercicio. A la hora de encontrar la sensación, el truco es que tiene que estar localizada en el cuerpo. Tiene un tamaño y frecuentemente una forma y cualidades físicas específicas como tensión, espaciosidad o presión, calor, frío, vibración o cosquilleo y así sucesivamente. Empecemos con el ejercicio que te permitirá usar las sensaciones para conseguir sentir seguridad porque las sensaciones no nos parecen seguras cuando sufrimos un trauma. No nos sentimos seguros ni fuera en el mundo ni tampoco dentro de nuestro cuerpo. Todos los lugares nos parecen peligrosos. Cuando entramos, cuando nos introducimos en nuestros cuerpos, a menudo queremos saltar fuera inmediatamente porque allí no hay ningún lugar donde estemos seguros. Así con este ejercicio creo que encontrarás, creo que podrás empezar a encontrar ese espacio de seguridad en tu cuerpo, quizá de manera inmediata o tal vez más despacio. A veces será muy fácil hallarlo, pero en otras ocasiones no lo será tanto, conllevará una lucha. Para averiguar cómo podemos empezar a encontrar estos lugares, estas regiones, estos espacios, estas islas de relativa seguridad y relativa comodidad en nuestros cuerpos, recuerda que aunque estés sintiendo tensión en todo el cuerpo, existirá alguna parte de él donde te sientas menos oprimido, menos tenso. De modo que elige un lugar cómodo, tu silla favorita o tal vez un lugar en el suelo con algunas almohadas donde puedas fabricar una especie de nido, donde te sientas más cómodo. Y prefiero que empieces sentado en lugar de tumbado, porque a veces si estás tumbado, las sensaciones y sentimientos pueden surgir con más rapidez y entonces se tornan más problemáticos. Y por supuesto, por favor, nunca hagas estos ejercicios mientras conduces o realices cualquier actividad parecida. Este ejercicio también está diseñado para ayudarte a descubrir tu paso, tus ritmos internos y para que confíes en tu propia capacidad innata de regularte y curarte. Ralentízate o detente si las sensaciones empiezan a ser demasiado intensas. Y recuerda que tu tolerancia aumentará gradualmente a medida que continúes realizando este tipo de ejercicios. te pido que empieces llevando algo a tu espacio, al lugar donde te vas a sentar para realizar esta meditación. Trae algo que te aporte una sensación de comodidad, un objeto que consideres especial. Podría tratarse de una piedra, de un cristal, de una flor, de una mascota, de tu cuadro o fotografía favoritos. También podría ser un buen amigo que desees que esté ahí y se siente a tu lado en silencio. Cualquier cosa que te aporte una sensación agradable de apoyo. Al mismo tiempo, por favor, siente cómo apoyas la espalda en el respaldo de la silla. Siéntelo físicamente. Siéntelo ahora. Entra realmente ahí y siente el apoyo que te da el respaldo. Siente el apoyo que da la base de la silla a tus glúteos. Siente que puedes ceder el peso de tu cuerpo a la silla o al suelo o a una almohada. Después de percibir estas sensaciones físicas, puedes sentir el contacto de la ropa con tu piel. Y también puedes tomar conciencia de algunos de tus músculos bajo la piel, con algunos de los músculos con los que te has familiarizado en el ejercicio anterior. Una vez más, mantienes los ojos abiertos. Estás sentado en la habitación y ahora mismo te sientes cómodo. Tal vez quieras quitarte los zapatos. Quizá eso te haga sentirte más cómodo. Y también puedes sentir los pies en el suelo y la tierra debajo, aunque se trate de una alfombra. Pero recuerda, debajo de la alfombra hay un suelo. El suelo está conectado con los cimientos de la casa y los cimientos de la casa están firmemente conectados con la tierra. De modo que siente el apoyo, el apoyo que la silla ofrece a tu cuerpo, el que le ofrece la tierra y después mira al objeto que te aporta seguridad. Y consigue que tu atención pase lentamente de tu cuerpo al objeto que estás viendo con tus ojos. Así, si es una piedra lo que tienes delante de ti, mírala y deja que tus experiencias corporales permanezcan allí. Y después, reorienta tu atención de modo que la imagen de la piedra que tienes delante se distancie y seas más consciente de tus sensaciones corporales. También podrías plantearte preguntas como ¿hace esta piedra que me sienta más firme, más centrado o más en contacto con la tierra? ¿En qué zona de tu cuerpo sientes esa sensación? ¿Y qué sensación física te dice que es así como te sientes? A tu propio ritmo alterna la atención entre el objeto y tus sensaciones corporales. Ahora enfócate en la sensación interna que te informa dónde experimentas comodidad dentro de tu cuerpo. y tómate algún tiempo para explorar los matices las sutilezas de dichas sensaciones. Por ejemplo si estás mirando un color que te gusta o has traído un cuadro o una flor algo que te deleite vuelve a percibir cómo se traduce eso en tu mundo interno. Permítete conocer que el placer es algo más que un pensamiento agradable. ¿Dónde empieza todo? Tal vez estos músculos tensos empiecen a soltarse o quizá haya una sensación de amplitud en torno al corazón o de calidez en el vientre. Tal vez sentiste ansiedad al principio y este sentimiento ha cambiado ligeramente. y recuerda una vez más cómo sientes la ansiedad cuál es la sensación la sensación física y sigue los cambios. Sé paciente sé bueno contigo mismo. Al principio podría parecer que no está ocurriendo gran cosa o al contrario podría sentir que está ocurriendo demasiado. Puedes ajustar tu experiencia para que encaje con tus necesidades cambiando de enfoque entre tus sensaciones que pueden ser incómodas y el objeto o imagen cómodos que has elegido como recurso. Tú tienes el control. Y recuerda sólo tú eres quien sabe lo que es demasiado o demasiado poco. Te propongo este ejercicio por diversas razones. En primer lugar es un modo de que empieces a ser consciente de las sensaciones corporales que han acompañado a diferentes sentimientos. En segundo lugar te permite empezar a familiarizarte con los distintos tipos de sensaciones y sentimientos que surgen en situaciones de conflicto, expectación, frustración y sorpresa. En cierto sentido la experiencia de sorpresa no es muy diferente de la experiencia de temor. Es decir, en ambos casos se activan nuestros sistemas nerviosos. En el caso de una buena sorpresa en tu cuerpo se almacena algo. Algo que hace que te sientas mejor siendo quien eres, que te sientas mejor contigo mismo. en el caso del trauma éste consigue que las sensaciones se queden atascadas en algún lugar. Así, a través del contacto con las sensaciones corporales podemos empezar a abandonar esta obstrucción que nos crea el trauma y comenzar a fluir de nuevo. Podemos volver a tener una experiencia fluida de nosotros mismos. Y esta transformación es lo que nos libera definitivamente de las ataduras del trauma. Te guiaré ahora por una serie de situaciones y tu trabajo consistirá en tomar conciencia de las sensaciones, de los sentimientos, de cualquier imagen o pensamiento que se produzca dentro de ti mientras te voy ayudando a realizar el ejercicio. Una vez más encuentra un lugar cómodo donde sentarte, una silla o unos cojines, lo que te resulte más relajante y confortable. Y de nuevo, date cuenta de cómo la silla o la almohada soporta tu cuerpo y siente que puedes asentarte sobre ella. Nota tu respiración y tus sensaciones corporales en general. Percibe tus sentimientos y lo que está ocurriendo en tu mente. De acuerdo. Imagina ahora que hoy es tu cumpleaños y que aunque debería ser un día especial para ti, estás en casa y te estás sintiendo solo. Pero no quieres sentirte solo, por lo que piensas, al menos voy a ir al cine. Empiezas a prepararte y cuando vas a coger la cartera te rodea una sensación horrible de temor y preocupación al darte cuenta de que no está. Tómate tiempo para notar lo siguiente. ¿Qué emociones, sensaciones, imágenes y pensamientos están apareciendo en este momento en tu cuerpo y en tu mente? Tómate algún tiempo para darte cuenta de ellos. Si sientes temor, ¿en qué parte del cuerpo lo sientes? ¿Qué sensación te produce? El plexo solar, el pecho o la garganta son los lugares donde habitualmente se localizan las sensaciones de temor. ¿Has sentido tensión o una sensación de hundimiento o tal vez una especie de mareo como mariposas? ¿Has notado algún cambio de temperatura en las manos? ¿Las has notado sudorosas o frías? ¿Existe alguna zona concreta de tu cuerpo donde te sientas estable o inestable? Y advierte también cómo cambian estas sensaciones con el tiempo a medida que les prestas atención. ¿Aumenta o se reduce su intensidad? ¿Se refuerzan o ceden? Bien, volviendo al escenario anterior, ahora tienes el pensamiento de que tal vez hayas dejado la cartera en la otra habitación. De modo que imagina que vas a mirar allí y revisas también otros lugares donde la podrías haber olvidado. No puedes encontrarla y empiezas a sentirte un poco furioso. Una vez más, enfoca tu atención hacia adentro y toma conciencia de tus sensaciones físicas, de tus sentimientos, imágenes y pensamientos. Ahora te ralentizas y tus pensamientos y tus pensamientos se aclaran un poco. Empiezas a pensar figuradamente dónde has podido dejar la cartera. ¿Está en el cajón? Al entrar, quizá la dejé sobre la mesa y después tal vez fui al baño. Vale, podría estar en el baño. Sin embargo, mientras miras por allí, te interrumpe el sonido del teléfono. Descuelgas y es una amiga tuya que te dice que te dejaste la cartera en su casa. Suspiras aliviado. Siente eso. Siéntelo en tu cuerpo y después nota cómo sonríes ante el estado de furia que tenías hace un momento. Tu amiga te comenta que va a salir enseguida, pero te esperará si vas a su casa inmediatamente. Caminas a paso ligero hasta su casa. Ahora siente eso en tus piernas. Siente en tu cuerpo la sensación de caminar con rapidez hacia su casa, sabiendo que tiene tu cartera y que la necesitas para hacer lo que quieres. Llamas a su puerta, pero no hay respuesta. Vuelves a llamar. Todavía no hay respuesta. Entonces piensas, debe haberse ido y empiezas a sentirte un poco irritado. Ella dijo que me esperaría si venía inmediatamente. ¿Puedes sentir esa sensación de irritabilidad? ¿Cómo la sientes? ¿Qué pensamientos pasan por tu mente? Tómate tu tiempo y siente las distintas sensaciones como hiciste antes y date cuenta de cómo experimentas la irritabilidad en tu cuerpo y en tu mente. ahora, desde el fondo de la casa oyes la voz amortiguada de tu amiga llamándote. Te dice que entres. Supongo que no me oyó llamar a la puerta, piensas. Vas caminando por el pasillo que está muy oscuro. Poco a poco te abres camino en la oscuridad. Ahora date cuenta de la sensación de ir a trompicones pasillo adelante. De cómo se siente tu cuerpo mientras te mueves en la oscuridad. Está muy oscuro y vuelves a llamar a tu amiga pero una serie de voces gritando, por supuesto, te interrumpen. ¿Qué sientes en tu cuerpo y en tu mente cuando te das cuenta de que se trata de una fiesta sorpresa preparada para ti? Tus amigos te habían sustraído la cartera con el fin de atraerte hasta allí. Eso es lo que han hecho por ti. Siéntelo en tu cuerpo, siéntelo en tu vientre, en tu corazón, en tus manos y vuelve a darte cuenta de qué pensamientos o imágenes hay en tu mente. En general, enfocarse hacia adentro y sentir curiosidad por los propios sentimientos y las sensaciones internas desencadena un cambio sutil hacia la relajación y hacia una actitud de apertura. No obstante, cuando entramos en nuestros cuerpos es posible que nos sorprendamos, como nos ocurrió en el último ejercicio, y que acabemos estando más tensos. En cualquier caso, descubriremos que hay un ritmo natural entre las sensaciones malas y las buenas, es decir, entre la contracción y la expansión. descubriremos que siempre hay un ritmo y si podemos percibirlo, sabemos que no vamos a quedarnos atascados en lo que estamos sintiendo, sea lo que sea. Sabemos que nuestra sensación actual va a transformarse en otra y se acabará produciendo una sensación general de flujo y coherencia. A esto lo llamamos pendular, ir y venir entre las sensaciones de expansión y contracción, contracción y expansión. De modo que si sentimos temor, miedo o furia, podemos ser capaces de confraternizar con las correspondientes sensaciones internas y a continuación empezar a pendular con ellas. Estas polaridades opuestas de expansión y contracción empiezan a movilizarnos. Cuando se aprende a hacer esto, el dolor emocional aparentemente infinito empieza a ser más gestionable y finito. Esto permite que el punto de enfoque cambie del terror y la impotencia para convertirse en curiosidad e indagación. La tarea consiste en aprender a observar lo que está ocurriendo, a observar los ritmos de expansión y contracción sin dejarnos llevar por la estimulación excesiva ni terminar perdiendo interés por aburrimiento. En el ejercicio siguiente te pido que no trates de interpretar, analizar o explicar lo que está ocurriendo. Solo nótalo y experimentalo. No es necesario excavar en busca de recuerdos, emociones, comprensiones o alguna otra cosa. Si acaso vinieran, pues bien. Pero es mejor observarlos sin interpretación ni apego emocional. Obsérvalos y suéltalos. La mejor manera de aprender este lenguaje de la sensación sentida interna es tómala tal como viene. Es como sentarse en la ribera de un río mirando pasar el agua. Y cuando oigas mis palabras, ni siquiera trates de entenderlas o interpretarlas. Simplemente déjalas centrar y después nota lo que estás experimentando. ¿De acuerdo? Quiero que pienses en un momento del día de hoy en el que más te hayas sentido tú mismo o en el que mejor te hayas sentido como te gustaría sentirte o ser. tal vez fue un momento en el que sentiste agrado o placer tal vez fue un momento en el que apenas sentiste ansiedad o malestar fuera lo que fuese quiero que pienses simplemente en ese momento en el que sentiste que eras tú mismo y apenas sentiste ansiedad o malestar. Bien si se trata de una imagen quiero que examines esa imagen si es un pensamiento vuelve a pensar en ese pensamiento y si puedes verlo como un cuadro quiero que notes qué sensaciones internas le acompañan qué está ocurriendo en tu cuerpo es posible que desees ir y venir unas cuantas veces desde ese cuadro o esa imagen perteneciente al momento en el que te has sentido también cuando has sentido que eras más tú mismo hasta las sensaciones internas tómate todo el tiempo que necesites para ello ahora quiero que pienses en otro momento diferente durante los últimos días en el que te has sentido más tú mismo en el que te has sentido más como quieres sentirte o ser un momento en el que te has sentido más completo más tú mismo en el que has sentido un placer o un bienestar especial quiero que retengas esa imagen en el ojo de tu mente y que vayas y vengas de la imagen a las sensaciones corporales internas que la acompañan ahora ahora adivina quiero que pienses en un momento en otro momento distinto a lo largo de la última semana o dos o tres en el que te sentiste que eras más tú mismo en el que estuviste más centrado más en contacto con la tierra en el que te sentiste más como deseas sentirte en el que te sentiste especialmente bien o un momento en el que te sentiste pleno en conexión contigo mismo y con los demás simplemente piensa en ese momento tenlo en el ojo de tu mente y a continuación deja pendular tu atención entre esa imagen y las sensaciones corporales con las que está asociada en primer lugar quiero hablar un poco sobre la agresividad sana la agresividad es un recurso innato en la naturaleza que nos protege cuando estamos amenazados pero también es la fuerza que nos motiva a actuar y que nos impulsa hacia nuestros deseos y objetivos en la vida como ya sabéis cuando las personas sufren un trauma se quedan paralizadas reaccionando con una actitud de inmovilidad y debido a ello queda anulada la agresividad sana que necesitan para llevar sus vidas adelante eficazmente ahora bien la naturaleza nos ha diseñado como la mayoría de los demás animales para acceder a la agresividad cuando empezamos a salir de la inmovilidad en otras palabras cuando empezamos a descongelarnos y salimos de nuestro estado congelado de trauma en esos momentos solemos acceder a impulsos agresivos muy intensos esto tiene sentido porque si el depredador sigue estando en la zona dicho de otra forma con la inmovilidad simulamos la muerte para no ser atacados pero si el depredador sigue allí el impulso y la acción de contraatacar pueden ser todo lo que tengamos para defender nuestra vida porque si salimos de la inmovilidad y el depredador se da cuenta de que en realidad no estamos muertos bueno sería probable que no nos diera una segunda oportunidad en general las personas traumatizadas tienen miedo de su propia agresividad por tanto cuando empiezan a emerger de su actitud de inmovilidad algo que implicaría una inherente agresividad reprimen esta respuesta agresiva que podría salvarles la vida esta contención tiene como consecuencia una vuelta a la parálisis así con la agresividad reprimida seguimos teniendo miedo de volver a involucrarnos en la vida pero ya tienes idea de cómo oscilar ante una emoción o sensación difícil en el ejercicio siguiente se te guiará para hacer algo físicamente con un compañero de manera que puedas experimentar una sensación de agresividad sana si en algún momento te sientes bloqueado dile a esa persona de acuerdo espera un momento y empieza a oscilar entre las distintas sensaciones y sentimientos que tengas una vez más tómate todo el tiempo que necesites para hacer esto la idea del ejercicio no es acabar cuanto antes sino investigar aprender y conseguir todo lo posible para leer las instrucciones correspondientes a este ejercicio por favor remítete al ejercicio 7 trabajar con la respuesta de lucha en la parte escrita de este libro CD cuando nos sentimos amenazados dos de las opciones que tenemos para sobrevivir a esa amenaza son luchar como hemos descrito en el ejercicio anterior o huir ahora bien si esa huida natural está bloqueada entonces sentimos ansiedad en realidad la ansiedad es un síntoma del bloqueo de nuestra respuesta natural a salir huyendo de modo que remitiéndonos de nuevo a la parte escrita del libro CD al ejercicio 8 trabajar con la respuesta de huida se te guiará para hallar el modo de recuperar parte de esa capacidad de respuesta natural esa capacidad de responder mediante la huida cuando sientes ansiedad siéntate cómodamente en una silla con una almohada consistente bajo tus pies y empieza a tomar tierra sintiendo los pies en contacto con esa almohada o con la esterilla ahora cierra los ojos un momento e imagina que vas caminando por la jungla de repente oyes un ruido intenso entre los matorrales y justo frente a ti aparece un babuino feroz el babuino empieza a perseguirte siente la activación al encontrarte repentinamente con el babuino y a continuación siente fuerza en las piernas al realizar los movimientos de correr sobre la almohada sé consciente de tus piernas y de tu cuerpo mientras lo haces corre hasta llegar a un lugar seguro en lo alto de una formación rocosa has escapado el babuino deja de interesarse por ti y se aleja ahora siéntate en la cálida roca y concédete un descanso nota tu respiración y el latido de tu corazón si empiezas a temblar permítetelo cuando nos sentimos abrumados o humillados nuestros cuerpos tienden a colapsarse nuestros hombros se desplazan hacia adelante nuestros ojos miran al suelo y nuestra zona del diafragma desciende hacia el abdomen ahora quiero que sientas en tu cuerpo la sensación que produce el colapso si lo deseas puedes pensar en una ocasión en la que te sentiste derrotado o avergonzado en algún sentido y siente cómo se colapsa tu cuerpo ahora en lugar de luchar contra el colapso quiero que permitas que tu cuerpo poco a poco vaya cayendo en él manteniéndote consciente en todo momento así pues empieza por pensar en algún momento en el que te sentiste derrotado avergonzado o humillado y después deja esa imagen a un lado y siente la respuesta de tu cuerpo nota cómo se hunden tus hombros cómo pareces caer hacia abajo y hacia adelante hacia el vientre y observa la sensación de tus ojos mirando el suelo lejos de los ojos de otras personas que podrían estar mirándote a continuación en lugar de luchar contra esto continúa colapsándote lentamente y al llegar a lo que parece un punto final muy lentamente vértebra a vértebra empieza a recuperar la posición vertical la postura erguida vuelve a poner la segunda vértebra sobre la primera la tercera sobre la segunda la cuarta sobre la tercera de modo que tu columna recupere gradualmente la posición vertical después endereza la parte media de la espalda y a continuación el resto incluido el cuello hasta que se produzca un completo alineamiento vertical en el que todas tus vértebras están apiladas unas encima de otras ahora además imagina que hay un hilo invisible en lo alto de tu cabeza que tira de ella hacia arriba hacia el cielo y permite que toda tu columna se estire y se extienda hacia arriba y a continuación siente el pecho y comprueba si notas una sensación de apertura o de expansión algo que tal vez incluso identifiques con el orgullo ¿sí? de modo que esa es la idea la de no luchar contra el colapso sino permitir que se mueva a través de su plenitud desvincular el miedo respecto de la respuesta de inmovilidad esto es algo que ya has empezado a hacer porque lo que ocurre es que en la naturaleza el hecho de responder con la inmovilidad está pensado para un tiempo limitado el animal cuando se siente amenazado y percibe que es incapaz de escapar se queda inmóvil y después cuando el depredador se va el animal depresa gradualmente y a veces con rapidez abandona la inmovilidad se sacude la energía y sigue adelante pero nosotros nos sentimos atemorizados por nuestra respuesta de inmovilidad en parte debido a la agresividad como ya hemos visto anteriormente pero también porque nos recuerda a la muerte ya que esa es su función biológica de modo que cuando sientas en ciertos momentos del día que estás paralizado bloqueado o inmóvil el truco consiste simplemente en notar la sensación física enfocarte en la sensación física sin dejar que tu mente se vea atrapada en el pensamiento catastrófico que suele acompañar a la respuesta de inmovilidad simplemente sentirla como una sensación física de inmovilidad y al poco tiempo notas que la congelación que la inmovilidad se reduce y empiezas a sentir la energía que se ha liberado mientras vas volviendo a la vida al hacer todos los ejercicios anteriores has tendido a enfocarte en lo que estaba ocurriendo dentro de ti cuando repitas alguno de los ejercicios o cuando estés haciendo uno de ellos relacionado con la conciencia corporal o con sentir el cuerpo al volver al mundo externo al abrir los ojos deja que estos hagan lo que quieran hacer que miren alrededor que se orienten porque así es como se organiza básicamente el sistema nervioso para permitir el interés la curiosidad y la indagación también es el antídoto para la respuesta traumática el sistema nervioso no puede investigar y curiosear buscar y mirar y al mismo tiempo estar traumatizado las respuestas ante el trauma no pueden coexistir con la curiosidad y la indagación asimismo si hay alguna persona más por ahí es posible que al salir de la experiencia interna sientas el impulso de contactar con esa persona que está a tu alrededor una vez más esta es la respuesta natural porque cuando no estamos traumatizados ni encerrados nuestra respuesta natural es conectar establecer contacto tanto con el entorno natural como con cualquier individuo con el que tengamos una relación la serie de posturas que se describen en el libro van acompañadas por una serie de ejercicios que ayudan a contener y a asentar la energía que han despertado el trauma la sorpresa o la actividad y llevarla a un estado reposado y relajado de equilibrio neutral esta serie de posturas te ayudan a calmarte después de la agitación por tanto te sugiero que examines estas fotografías y practiques las posturas cuando te sientas inquieto o cuando de algún modo te sientas incómodo y te parezca que la incomodidad no desaparece también puedes usarlas para sentarte firmemente y entrar en el sueño profundo un reposo que te permita descansar y recuperarte y que también te proporcione sueños que te permitan seguir avanzando en tu camino de sanación de sanación de sanación Gracias por ver el video